Composición de funciones Cuando quieres componer dos funciones lo que haces es aplicar una y luego otra Por ejemplo Yo tengo una función que es f de x igual a x cuadrado y otra función que es 2x Si yo a esto le meto el número 3 por ejemplo lo que hago cuando compongo las dos funciones es aplicar primero una de aquí saldría x al cuadrado que es 9 y luego la otra 2 por 9 18 Esto se representa así g compuesta con f de x g de f de x que en este caso sería g de f de 3 ¿Vale? f de x es x cuadrado y g de x es 2x Si yo aplico y hago f de 3 sería 3 al cuadrado g de 9 f de 3 sería 3 al cuadrado 9 y g de 9 sería 2 por 9 18 Esta notación Esta notación es mucho más directa y mucho mejor No es lo mismo g compuesta con f que f compuesta con g ¿Vale? Si yo tengo y pongo la máquina 2x antes de la máquina x cuadrado Si yo meto aquí un 3 de aquí me sale 2 por 3 6 y 6 al cuadrado es 36 No es lo mismo Esto sería f compuesta con g de x que sería f de g de x En este caso hemos puesto lo hemos metido un 3 y g de 3 sería 2 por 3 6 y f de 6 sería 6 al cuadrado que es 36 Entonces componer dos funciones es meter una dentro de otra Ahora bien ¿Qué pasa si quiero expresarla así? f de g f compuesta con g de x Eso sería f de g de x Y como g de x es 2x ¿Cuánto sería f de 2x? Si f de x es x cuadrado f de 2x sería 2x todo el cuadrado 4x cuadrado y g compuesta con f de x sería g de f de x sería g de f de x es x cuadrado y como g de x es 2x sería 2 por x cuadrado ¿Vale? No es lo mismo ni tiene por qué ser lo mismo Bien Un par de ejercicios f de x f de x igual a 1 partido de x y g de x y g de x y g de x igual a logaritmo neperiano de x ¿Cuánto sería o qué sería f de g de x? O f compuesta con g de x sería f de g de x que es f de logaritmo neperiano de x y como f de x es 1 partido de x sería 1 partido de logaritmo neperiano de x y g de f de x es g de f de x y g de 1 partido de x es logaritmo neperiano de 1 partido de x Esto no es lo mismo que esto Si lo haces no te va a dar lo mismo Y si f de x es 2x menos 3 y g de x es 1 partido de x cuadrado f compuesta con g de x sería f de g de x que es f de 1 partido de x cuadrado y como f de x es 2x menos 3 sería 2 por 1 partido de x cuadrado menos 3 o sea 2 partido de x cuadrado menos 3 y g compuesta con f de x es g de f de x que es g de 1 partido de x y eso es ui de 1 partido de x 2x menos 3 estaba mirando yo la de arriba sería 1 partido 2x menos 3 al cuadrado 1 2 o 2x 2 o